Buen día Miriam, buen día David, buen día a la audiencia. Buen día, muchas gracias por el tiempo, pero estamos interesados en saber de qué se trata el programa de atención integral a la mujer de la obra social. Bueno, en realidad, si bien ahora le dimos nuevamente espacio en la comunicación, es un programa que ya funciona desde el año pasado, tiene por objetivo la prevención de cáncer de cuello, de útero y el cáncer de mama, tiene por objetivo la planificación familiar, tiene por objetivo poder acceder a mantener salud sexual. Así que el programa tiene una cobertura del 100%, o sea, las prácticas de las mujeres mayores de 14 años y hasta los 60 y pico, 65, pueden acceder a prácticas que normalmente tenían una cobertura del 80% y que daba un 20% a cargo del afiliado, en este caso, de la afiliada. En este caso, en el programa está previsto que la cobertura sea 100% a cargo de la obra social, o sea, que para el beneficiario, la beneficiaria no hay ningún pago extra, esto es muy importante, y está prevista la colposcopía, el PAP, la ecografía mamaria, para las mujeres mayores de 40 años, la mamografía. También está previsto, por ejemplo, la vasectomía, la colocación del DIU, también tienen cobertura del 100%, la vasectomía, que es una práctica que está, bueno, es vieja, y la obra social hace un tiempo ya la incorporó como una práctica nomenclada, y además, dentro de lo que es el ámbito del programa de planificación familiar y salud sexual, está previsto la vasectomía con cobertura del 100%, y hemos sumado el plan, que es bastante exitoso, muy exitoso para nuestro gusto, de acceso a anticonceptivos orales en forma, también sin costo para el beneficiario. A mí no me gusta decir gratuito, porque... Porque alguien lo paga. Alguien lo tiene que pagar, en este caso es la obra social quien se hace cargo, y bueno, todo esto aprovechando el mes de la mujer, más allá de que la institución y las instituciones debemos trabajar todo el año en conjunto para la sociedad, y obviamente que las mujeres son un pilar fundamental en el funcionamiento de las instituciones de nuestra sociedad, aprovechamos para darle más visibilidad a nuestro programa, que insisto, tiene como característica esto, y hemos publicado en redes los códigos, porque estos mismos códigos se utilizan también en otras situaciones, donde el profesional o la profesional pueden solicitarlos, pero en este caso, si uno accede al programa, que es una vez al año, para el control de una vez al año, y eso también es muy importante, que las mujeres se sumen a controlarse y entre ellas se estimulen a controlarse, tengan la posibilidad de hacerlo sin ninguna barrera económica. Ahora, Fernando, para aquella, por ejemplo, afiliada que nos está escuchando en este momento y quiere acceder a los beneficios de este programa de atención integral a la mujer, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que hacer algún trámite extra o de qué manera? Tiene que ir a su profesional, y lo que sí tiene que pedir al profesional, cuando solicite las prácticas, que las prácticas sean las que tienen cobertura al 100%. Eso está para facilitar estas situaciones, que a veces el profesional puede desconocer esto, es que nosotros hemos publicado a través de redes sociales, y están además en nuestra web, en nuestra página, están los códigos para uno con una captura a pantalla o mostrándole al profesional, ya él lo llena con ese requisito. Nuestros consultorios que están funcionando en la calle Santiago al 900, los médicos generalistas que están ahí, no hay que explicarlo mucho, los generalistas pueden hacer las solicitudes de los controles, obviamente no pueden hacer un PAP o una colposcopía, pero sí son los que inician o solicitan los controles, y eventualmente si hay algo que no está bien, serán las pacientes derivadas a su ginecóloga eventualmente. Aún cuando el programa está teniendo un nuevo empuje, de acuerdo a lo que nos estás contando, la experiencia de ustedes, ¿qué les indica en relación al funcionamiento en otros años del programa? En general, como todo programa preventivo, siempre tenemos, por un lado, a la hora de tenerlas agrupadas en una categoría distinta, creo que vamos a poder tener más control del uso del programa. En general, todos los programas preventivos tienen, al principio cuesta, el boca a boca es el que es más importante para difundirlo, el plan, por ejemplo, de planificación familiar con los anticonceptivos, y eventualmente la vasectomía y la colocación del DIU, ha tenido una lenta aceptación con, ahora está muy consolidado, como un programa donde las usuarias le exigen a los profesionales las cosas, y eso es un buen signo de que está funcionando. Los anticonceptivos, en este caso, que se prescriben, tienen que hacerlo a través de la receta digital, la obra social tiene una aplicación de receta digital, que a los profesionales, por diversas causas, pero más tiene que ver con la inercia al no cambio, no la usan frecuentemente, donde los médicos que nos toca escribir, y mucho durante toda nuestra formación, durante toda nuestra formación profesional luego, o especialización. Debería haber caligrafía también en una de las materias, ¿no? No, ya es caldura a la vez, lo más lógico es que se solucione a través de la prescripción, en la prescripción digital uno llega, ni siquiera tiene que tener el papelito, no es poco común que uno ponga el papel a la prescripción, en cualquier lado, y mancha de mate, o le cayó agua, o café, o se dobló, o se rompió, y esto hoy el médico prescribe, y uno va a la farmacia y ni siquiera tiene que llevarlo al papel físico. No, claro. Solo tiene que decir en la farmacia el número de quid del beneficiario de la farmacia, por el sistema de identificación, y dice, ah, usted tiene prescripto estos medicamentos. La verdad, necesitamos que se convierta en un uso y costumbres, donde creemos que los beneficiarios por un lado y los profesionales por el otro van a ir adoptándolo, porque es realmente muchísimo más sencillo, e incluso la aplicación permite compartir la receta a través de un correo electrónico, o sea, no es necesario... Más simple y imposible, claro. A veces el profesional dice, no, pero yo no quiero compartir mi teléfono, y está perfecto. Pero esa misma receta se puede compartir a través de un correo electrónico. Nuestra nueva versión de la app va a incluir la posibilidad de tener la receta ahí. Así que buscamos esto, que todas las que son barreras a veces de la vida diaria. Me olvidé de la receta cuando estoy en la farmacia y me parece que era esto, o llego a la farmacia y hay tres tratando de traducir qué quiso poner el profesional y la paciente o el paciente, orientando de acuerdo a lo que él le dijo, qué es lo que se adivina. Creo que con estas cosas, estas herramientas, le solucionamos a la gente la vida, ya que consultar al médico uno lo hace no porque le guste, sino porque hay que hacerlo, y está muy bien que así sea. Hoy claramente la prevención de enfermedades como el cáncer de cuello, la prevención del cáncer de mama, todo lo que es los estudios que se hacen para prevenirlo han demostrado impacto sanitario, nos gustaría que sea mucho más importante. Por otra parte, la contracara que tuvimos en la pandemia fue que aquellas pacientes y aquellos pacientes que necesitaban hacerse controles y no se los hicieron, hay consecuencias hoy, en todo el país y en todo el mundo se ven consultas de cáncer de mama avanzados con relación a otros años, y esto tuvo que ver con el impedimento de hacer los controles. Claramente son útiles, digo, porque a veces dicen, no, bueno, para qué, claramente son útiles. Fernando, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12 y buen fin de semana. No, muchísimas gracias a ustedes y esperemos un alivio climático, porque entre nuestro fenómeno de la niña y el cambio climático, solo padecemos calor, así que esperemos que se alivie para todos. Este fin de semana no va a ser eso, seguro. No, no, sí, sí, habrá que sentarse bajo el árbol cercano y el abanico y darle para ahí. Hasta luego, que tengas buen día. Que tengamos buen día. Estuvimos delegando con el doctor Fernando Avellaneda, interventor del subsidio de salud.